La Bándola Llanera es parte de las músicas tradicionales de los llanos de Colombia y Venezuela. Este instrumento en los últimos años ha tenido un desarrollo muy importante que le ha permitido entrar en el ámbito de las músicas académicas. La Universidad Sergio Arboleda tiene un espacio para la Bándola Llanera. Te invitamos para que puedas abordar el instrumento como músico profesional.